¡Hey! ¿Qué pasa mi negra? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Hoy chicos, os vengo a traer un vídeo... ¡Hermoso! ¡Ostras! Así que chicos, hoy os vengo a traer el segundo vídeo de 1vs1 contra... ¡Uno pa' uno, sin camiseta! Voy a hacer la segunda parte contra Fizz. El 1vs1, vamos a ver quién es el mejor en los deportes de la nave. Hoy toca chicos, un poquito de billar... ...de billar y un poquito de ping-pong. Yo aviso, ¿vale? De ping-pong puede que... ¡Le haga, le haga! ¡Tago yo así! Y ya está. Yo creo, en el billar, él me va a hacer... Y eso. ¿Y él lo sabe? Se está riendo a mí. ¡Hola, chicos! Entonces chicos, si queréis la tercera parte, vamos a ver quién va ganando. Bueno, de momento te voy ganando yo, ¿eh? De momento te voy ganando yo. De momento te voy ganando yo. Así que eso es lo más importante. Antes de empezar con el vídeo, chicos, me tenéis que seguir en todas mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y vamos a empezar esta partida. No, y suscribirse a la campanita. ¿Es verdad? ¡Ostras, ostras! Y... 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 Y hola. ¿Estás preparado? No te había visto. Estoy listo. Segundo episodio. Venga. ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame tú! ¡Te estoy soltando! ¡Te estoy soltando! ¡Te estoy soltando! ¡Se ve claramente que estás suelto! ¡Vamos a poner el tajo Meme, ya verás! ¡Has funcionado, eh! ¡Ha funcionado! ¡Mira, saco yo! ¿Pues qué, pues? ¡Ah, vale, vale! ¡Digo yo! Es que sí, hasta fuera de la bola que vas a caer. ¡Mira, mira! ¡Rompe, rompe! ¡Espera, espera, 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 espera! Vale. ¡No rompan la mesa! ¡No rompan! ¡Espera, espera! ¡No rompan, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Dio! ¡No, Dios! ¡Es roto! ¿Cuál has metido? ¡Arabe ahí! ¡Uy, veo un montón de nuevo ese! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Oh, buena! ¡Oh, buena! ¡Oh! ¡Empieza bien, eh! ¡Empieza bien! ¡No, no! ¡Vas a perder, Camilo! ¡Da un putazo ahí a todas las bolas y ya está! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ese es verdad, tío! ¡Este es con una cara diferente, eh! ¡Yo lo sabía, eh! ¡Yo to' f***! ¡Oh! Bueno, bueno, hay que dejarlo que tirar también, ¿sabes? No se aburren. ¡Es la 8, Camilo, ya va el carrito! ¡Es mi caso, es mi caso! ¡Pum! ¡Qué, un Camilo! ¡Qué buena, Camilo! ¡Uh! ¡Ojo! ¡El que rea es último! ¡Qué mejor uve! ¡Oh, mira! ¡Qué tan asqueroso! ¡Ojo! ¡Ojo, Camilito! ¡Qué daría! ¡Camilito, Camilito! ¡Este tira a ver! ¡No, va a meter! ¡No llega a entrar! ¡Te lo juro que la meto yo! ¡Va a meter un putazo bien medio! ¡Ya verás! ¡Va a meter un putazo! ¡Va a entrar esta! ¡Y la verde! ¡Sí! ¡Y la varilla! ¡Y la ropa! ¡Y la ropa! ¡Y la ropa! ¡Y la ropa! ¡Va a entrar! ¡Uy! ¡Oh! ¡Va a meter una blanca! ¡A ver si entra igual! ¡No te la juegue! ¡No te la juegue, me! ¡Efectivamente! ¡Ahora tiene otro tiro! ¡Sí! ¡Uy! ¡Sabe, yo soy más de tirar a lo loco! ¡Eso no hay que separarlo! ¡Ves por qué te digo cuidado con los tibias! ¡Uy la negra, Camilo! ¿Qué va a hacer, Figgs? ¡Has ido ya, eh! ¡Oh! ¡De darle la ha estado, eh! ¡Es matemática! ¡Es matemática! ¡Es matemática! ¡Toma, chuchazo! ¡Uh! ¡Se dio un putazo! ¡Dios! ¡Estaba frío, Lick! ¡Oh! ¡Vos a la vez, dos a la vez! ¡Vos a la vez! ¡Vas a perder, Figgs! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Se quedó sin bolas! ¡No mames! ¡Uy! ¡Uy! ¡Camilo, tío, que estabas en racha! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Tenías esa, eh! ¡Pero es que esa, si te la quito, tienes un buen tiro! ¡Camilo, estrategia, estrategia! ¡Estrategia! ¡Un like, eh! ¡Mira, Kai! ¡No mames! ¡Vaya, el tío con el tío así! ¡No mames! ¡Recuerda tus rabos! ¿Viste? Si te quito esta, después tenías un tiro bueno. Ahora no. ¿Qué pasa? Que yo voy a hacer esto y le dará. ¡Claro, y después te despierta! ¡Ah, seguro que le da! ¡Dos tigos para Figgs! ¡Ooooh! 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 ¿Son cuatro tiros para Figgs? A dos tiros para Figgs. ¿Qué le ha dado? ¡Uy! ¡A huevo! ¡Ah, no! ¿Que se la metió? ¡Oh, te la meto, tío! ¡Gracias, eh! ¡Te la metió! ¡Como yo quería! ¡Bueno! ¡Uff! ¡Ojo! ¡Me la ayudes, también! ¡No sé, es para frenarle! ¡Ahora, tío! ¡Muy bien! ¡Buena besada! ¡Quita ahí, mi amor, quita ahí! ¡Quita ahí! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Woooooooh! La ha hecho precioso, eh Camilo, preciosísimo Nos ha dejado en tensión, en plan Con el culo prieto Me va a meter la negra Mierda Que guarra, eh Que guarra Para el taco Ahora se le dejó vida Mira, ahí lo tiene Uy Sácalala ahí Sácalala aquí ¿Por qué? Lo voy Ahora ya voy a ir Aquí sí Es un camino Si Vos cometer Más fuerza y traviesa Ahora con el que vos lo tiene fácil Mira AHHHHHHH basas Scar No, pero la sacas de ahí AAAAAAAAAAY No, no, no. ¡Mierda! ¡Dios! ¡Qué buena, Camilo! ¡Ah! ¡Demasiado! ¡Demasiado, demasiado! La estoy rozando todas, tío. Buena esa, Fih. O sea, dejo a él fácil ir. ¡Buena esa, Fih! ¡Bueno, tranquilo! ¡La voy a fallar, eh! ¡Ya verás! Camilo, está regalada, tío. ¡Esto es la cadena! ¡Lo tiene perfecto! ¡Vamos! ¡Qué suerte, tío! Primer puntito, ¿vale? A ver, vamos a poner la segunda. Ahí sí pierden el ping-pong ya. Y es el ping-pong. ¿Y el rey soy yo ahí? No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Soy el rey, eh. Ya lo veremos algún día. Lo veremos, lo veremos. Segundo minijuego, que sería el ping-pong. Normalmente llevo yo un puntito, ¿vale? Si gano esta, ya tendría los dos puntitos. Es decir, del resultado en los vídeos. ¿Las normas UV, cómo son? Son normas. Increíble. Hacemos nuestras normas de la calle. ¡Oh, es tu norma! No, tío. Hay que hacer las oficiales, ¿no? Yo si veo que hacéis un fallo, lo digo en pleno vídeo. Es para ver quién saca, no para caler. Vamos, para caler. Déjame un poquito, hombre. Juntos, aquella. ¡Qué asqueroso, tío! ¡Oh! Qué asqueroso cómo me está dando. ¿Qué sacas? Mi punto fuerte. No, pero ese saque no vale. Pero ese saque está prohibido. Ay, es verdad, mierda. Mi punto fuerte aún así, ¿eh? Así yo no sé sacar, macho. A ver, legalmente hay que tirar la pelota 16 centímetros hacia arriba y sacar. No, porque un metro es un metro. La regla es centímetros. ¿Pero ha empezado el partido? Ha empezado el partido ya. Sí, ya ha empezado. Llega un punto. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 3-1. Ya ha ganado, suelta la pelota. 3-1. 3-1. 3-1. A 7, a 7. A 7, a 7. Vamos. Joder. 4-1. Yo nunca jugó, yo nunca jugó a esto, tío. Mira esta mierda. Dios vayan palizas. Camilo vayan palizas le estás dando. A ver Fizz, si no sabes jugar hay que pasar la pelota Hay que pasar la pelota para el otro campo Oh, mi dedo Y está congelado 5-2 5-2 Fizz, todavía remonta a Fizz No Que ya, que estás a un punto, eh ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Ha ganado Fizz Paren, pare en el juego Ah, GG Bueno, pues voy a hacer por lo menos mi punto fuerte, vale Ojo, es un punto fuerte Ese es mi punto fuerte, pero más rápido ¿Cuál es mi punto fuerte? A ver El punto fuerte de Fizz ¡Eso es mi punto fuerte! ¡Fuck! ¡Fuck! Así que nada, chicos Hasta aquí sería el segundo vídeo de uno Este es mi punto fuerte Yo no digo nada, pero voy 2-0, eh Pero no nos importa cómo empieces, sino cómo se acaba Se acaba en tu tumba ¡Uuuuuh! ¡V! A ver ¡V! Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Seguidme en todas mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram Tenéis el que en el de piso abajo en la descripción para que vayáis a decirle que eres malísimo en todo Banco, tiene banco Banco de fútbol, banco de ping pong, billar Sí, claro No he tenido más suerte tú Es que, es que, es que, es que aún No he tenido suerte y nada Así que chicos, seguidme en todas mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram Te recomiendo bastante que me sigas en Instagram porque en Instagram subo fotos cuando me da la gana Así que no lo sigas porque si es cuando me da la gana Subo fotos guapas, mira, como esta, ¿vale? Uy, mira, ya sabes, eh A ver, a ver Uy, está el teletruyo ¿Habéis visto, no? Mira, mira, qué guapa la foto Interesante A ver, un camión está vestido así Interesante Así que eso, chicos Seguidme en las redes sociales Suscribiros si no lo estáis Reventar este vídeo con un botón de like Y nos vemos en la próxima, chicos Adiós